Secuestradas en nuestro laboratorio, razas débiles, reivindicadas para el mundo, masas repiten El canto popular que no conlleva nada, solo bradirían esta vez, más, más Es por cada verso que escribo que me acerco cada vez más al infierno Cada vida nos esperan con las puertas abiertas Empuño un vaso más, doy un paso más, condeno mi alma escribiendo rap por voluntad propia Podría mi rap, podrí tu poder, poner el pro en tus paredes Reflosos ponen letras, produce placer Al parecer aprender de estos manadas, hacer rap con ganas, con hacer rap que ganas Solo un ocaso, acaso te aclaman, te besan, te aman, mordas va por más O es por gloria, es por victoria, y a mi la ambición me hizo ir por ambas Mientras estas damas me acompañan, la luna llena seguirá recibiendo alabanzas Lobos danzan, silfides me ansían, o eso creo, si no es deseo Porque quieren de trofeo a este flaco lobo feo, no se dan cuenta lo que un licantro por representa Tu pregunta y tu respuesta, tu solución y tu condena, tu remedio y tu enfermedad, tu principio y tu final No soy de fiar nena, te desafío a definir las fórmulas del laboratorio Preparando mezclas, descifrar los códigos, afinar los sonidos y infectar tus oídos Es la última vez que se los digo, no quiero ser molestado Científico trabajando, creando hardcore Sudamérica tiembla, ramas crudo del planeta, aquí está Tus parlantes arte, es mi locura, ya no hay caso que alguien pueda cambiarme Ni la vagina más jugosa logrará que se desarme Los años de constancia, hardcore pa' tu radio, de un torcido agrado nuevamente sonar Pa' mi, pa' los míos y pa' los que van a tocar, vacilar y escuchar, escuchar Pesqué mi mochila, cuaderno y lápiz, es lo que estoy haciendo ahora, rapeando señora No deje que te lo escuche a su hijo, advertencia a padres, mormones y evangélicos Ya saben su cinismo y cartuchismo, no blastamos mierda, es inexorable Como los parlamentos de Saigo Sánchez, preciso y efectivo como sable A distancia suena como trueno y así vamos el día a día Alcohol, melancolía, porque esto nunca fue y nunca será una utopía Solo fines de semana de anarquía con colega Reventando mi garganta en la música, plambando poesía De la barata, de la sin corbata, de la que rapeo en cualquier parte Al lado de un paco, tomándome una chela en lata Oiga don Zata, no meta las patas, pa' que anda robando casas si tiene el corazón Pa' saltar un banco, irse pa' Cancún y culiarse una par de mulata De eso se trata, salir de lo mediocre, sea lo que sea, lo que sea, hay que hacerlo bien J-O se la provee a través de este intangible canal de comunicación A través de este intangible canal de comunicación De esta inéxito categoría hablarán, reconocerán, recordarán Solo los que no pararán, así que ojo con los que perforarán Graños muertos con metáforeas se apilarán Los cuerpos de los que no soportarán La presión de los que lo encararán y encarecerán Cierta teoría y filosofía de vida que llevarán Por sobre todo lo inconveniente, así lo harán Y así irán, por el mundo contando lo que verán y lo que sentirán Así irán, por la vida mejorando su entorno Y lo que relatarán se les reflejará profundamente en los ojos No molestarán, hay científicos trabajando como locos Pero ojo que son pocos los que se toman esto, si de en serio Y en el escenario te hacen consultar a tu diccionario Edictos al vocabulario, letraje, versos varios De esos que se escuchan en hartos lados del vecindario De enero a enero vengo con los más grandes ponentes de este género La tierra tiembla mierda cuando camaradas acechan tu error La crisis mental agusanada en UDS Dudas crecen, afectan, les afecta, también infecta Nicántropo de Berset, sediento en busca de moraleja Nah, el ardor en tu oreja va a unión de cantantes con secas Malos actores, zombies en busca de contradicciones A canones, sobreactúan maricones Hip Hop S, no putilla, doble RAP Poder faculta perros, no ingresa, solo DSL Científicos, hieroglíficos, es genial la inexorabilidad de mierda Odio en desesperfección, versificada King of the shit, dedicando masturbadas Zurdos y de sur en erección plena Dejando la mera show rap, las cajadas que da pena Dos calladas en tu sótano ninfa, recuérdalo En tu zona ínfima, sangras infame Tienes feo rapeando y van con hambre de odio hacia mí En mi suela fomes, bufones, pasantes No sé qué, yo el marqués de Sader, el laboratorio de José Lagos No el que jode la tercera letra del vocabulario Ya se dan cuenta, nenes Son muy pequeños pa' esto, dedícanse a la droga adicción Ahí encajan como un dedo de adeventuano, putéense confusión Bien, dicen que somos poetas malditos Sátiros mordaces en un bosque de pantanos y en hagas Que beban poetastros de este lago ensangrentado 9108, el código que no olvido Ya se hizo pólvito el movimiento de mierda D.O.S. Sia pa' este polcón Que hiervan en el área bélica Te ha llenado Secuestradas en nuestro laboratorio Razas débiles, desgraciadas para el mundo Masas repiten El canto popular que no conlleva nada Solo habladuría en esta área Más babas Secuestradas en nuestro laboratorio Razas débiles, desgraciadas para el mundo Masas repiten El canto popular que no conlleva nada Solo habladuría en esta área Más babas Aquí en el laboratorio En Belterucal 3140 Rosales, Tátiro, Mordas, J.O.C. El Agos, Poeta, Malditos Reales gritos Aquí en el frío representando ¡Hasta representando! ¡Hasta representando! ¡Hasta representando! Hola, güey.